Amigas y amigos de Plano Informativo, me da mucho gusto volver a saludarlos y presentarles mis propuestas legislativas. Soy Josefina Salazar, una mujer profesionista y madre de familia. Nací aquí y vivo aquí. Y al igual que tú, anhelo un mejor futuro para San Luis Potosí y sus familias. Quiero informarte que fui la primera candidata en presentar la Declaración 3 de 3 y la puedes consultar en la página oficial de esta Organización de la Sociedad Civil. Mis propuestas son el resultado de mi experiencia legislativa y las demandas de los potosinos que me han expresado. Mis compromisos para contigo son los siguientes. 1. Combatir la corrupción. 2. Eliminar el gasolinazo. 3. Mejorar las herramientas para prevenir y erradicar los feminicidios. Y 4. Garantizar plenos derechos a las personas con discapacidad. Para combatir la corrupción, vamos por una fiscalía ciudadanizada, autónoma y que sirva. Vamos por más transparencia y por más obligatoriedad de las declaraciones 3 de 3 para que todos los servidores públicos las cumplamos y vamos a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y nombrar a todos los funcionarios que faltan. Para eliminar el gasolinazo, vamos a darle prioridad a la economía de las familias mexicanas e impedir que gasten mucho dinero en combustible y perdiendo la oportunidad de gastarlo en bienes o patrimonio para elevar su calidad de vida, por lo que estaremos proponiendo eliminar el impuesto que encarece el costo de la misma. Para erradicar los feminicidios, vamos a hacer más rápido el mecanismo de protección de la declaratoria de alerta de género. Vamos a transparentar y fortalecer la participación ciudadana para que supervisen y vigilen las acciones y el ejercicio de los recursos. Y vamos a establecer un capítulo de sanciones a aquellas autoridades cuando actúen con negligencia y no respeten el principio de urgencia en la implementación de la alerta de género. Finalmente, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, vamos a pugnar porque la discapacidad se deje de ver desde un enfoque asistencialista y se atienda desde una perspectiva de inclusión social. Vamos a armonizar nuestra legislación federal con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y vamos a impulsar acciones a favor de su inclusión social y la no discriminación, favoreciendo su visibilización y respeto. Amigas y amigos, soy una mujer que mira de frente y que trabaja muy duro para darte los resultados que harán tu vida mejor y la de tu familia. Más seguridad, mejores oportunidades, gobernar con honestidad e inclusión social son los compromisos que hago hoy contigo y te doy mi palabra que serán las realidades de mañana. Por San Luis y por su gente, vamos al frente. Muchas gracias.